La Feligresía Católica Tlaxcalteca se prepara para recibir del 23 al 25 de agosto la Reliquia de San Judas Tadeo, un fragmento óseo de uno de sus brazos que llegará a la Parroquia de San José en la capital del estado. Durante estos días, las y los devotos del Santo de las Causas Difíciles podrán venerar y acercarse al relicario con la esperanza de recibir bendiciones y favores especiales. El párroco, Marco Antonio Padilla Aguilar, informó que la reliquia arribará a la entidad el 23 de agosto entre las 6 y 6.30 horas y será recibida con una procesión solemne que culminará con la celebración de la Santa Misa a las 8 horas. Nos acompañará el señor obispo y muchos sacerdotes, no solamente de la diócesis, sino de la región. Me han estado hablando de la zona norte del estado de Puebla, de Chinaguapa, de Zacatlán, de la zona de Tulancingo. Vamos a tener dentro de los dos días, 23 y 24, la Santa Misa. Una será celebrada, como decía, a las 8 de la mañana y después vendrá a las 10, a las 2, a las 2, 4 y 6 de la tarde estaremos celebrando la Eucaristía. La reliquia será trasladada desde San Martín Texmelucan y a su llegada recorrerá la avenida Tlauicole, el Puente Rojo y la calle Lira y Ortega hasta llegar a la parroquia de San José. Posteriormente, permanecerá en el templo dos días para que las personas y feligreses tengan la oportunidad de visitarla. Durante este tiempo la parroquia estará abierta hasta en la madrugada. Al pasar en la fila vamos a tener un lugar para que se puedan sentar, hacer oración, rezar y ahí pueden estar un momento para estar contemplando la reliquia, ¿verdad? Pero sí, solamente va a haber una sola fila que va pasando al frente de la reliquia. Salimos aquí por la capilla del Niño Milagroso de Tlaxcala. Saliendo inmediatamente tendremos un espacio para colocar las velas, las veladoras, porque por recomendación de INA no está permitido prender veladoras y ser adentro. Con el objetivo de garantizar la seguridad durante estos días, se ha establecido un dispositivo de seguridad que acompañará a la reliquia desde su llegada hasta su partida. Además, se contará con personal médico en la explanada de la iglesia para atender cualquier emergencia. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.